Pues como usted puede observar aquí en la esquina de la calle primera avenida 9 pues hay unos cables derrumbados, los primeros peritajes de los policías municipales mostraban que pues a lo mejor el viento y el mal estado del poste fue lo que ocurrió ahora testimonios de vecinos, ahí más o menos haciendo los peritajes puede o cabe la posibilidad de que un camión en la altura de los cables y del camión haya jalado el cable y por consiguiente pues el poste haya cedido, haya caído por lo menos una cuadra de cableado hacia el lado de la garita está derrumbado invadiendo los cableados de la cablera en dos casas, en dos viviendas pues hacia el oriente y hacia el poniente no se registran cables tirados la policía municipal se encuentra aquí en la zona resguardando para que no vaya a pasar algún accidente con las personas que pasan por aquí, si usted tiene pensado pasar por esta zona en su auto pues puede sacarle la vuelta ya que esta calle está cerrada hasta el momento